O fue un intento fallado, no sé Si tal vez En mi sueño te has quedado Soñándote a mi lado, no sé Anoche te soñé de nuevo Pero abrí los ojos y a mi lado no te veo Y no sé qué hacer con todo este reguero Mi mente está llena y mi alma está vacía Pensándote todo el día Baby, ¿quién diría? Con tanto papel imposible que a ti no te escriba Pensándote Recordándote Me quedé dormido, dime ya de una vez Si algún día conmigo tú piensas volver Pensándote